Todo comenzó en Comodoro y Rivalavia, cuando en el año 1943 nace una nueva perspectiva del arte internacional. Carlos Regazzoni llegó al mundo y en sus primeros pasos se formó como un trabajador más. Sin embargo, hace 30 años se dedicó al arte, convirtiéndose hoy en uno de los escultores más reconocidos a nivel mundial. Javier nació en el año 1967 en Buenos Aires y se recibió en la carrera de Medicina. Actualmente es subsecretario de Recursos del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Carlos realizó más de 4.000 esculturas y 1.000 pinturas, sin distinciones en la profesional. Vive en París y en Retiro, desarrollando y enseñando a crear el arte en sus talleres, pasando de vez en cuando por la cocina ferroviaria. El presente de Javier atraviesa una realidad totalmente diferente. Hoy es candidato a intendente en Almirante Brown por el Frente Cambiemos, junto a Mauricio Macri. Hoy visitan los estudios de Buenos Días, Buenos Aires, Carlos y Javier Regazzoni. Bueno, bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Todo bien? Para decir verdad, mal. Mal, bueno. ¿Pero por qué me tiene que ir bien? Esa es la pregunta que nos hicimos y está bien. Es un buen análisis. Lógico. ¿Es la primera vez que están juntos en un estudio de televisión? Es la primera vez. Es la primera vez, exactamente. Es un hecho histórico. Sí, porque no sé por qué razón se lo perdieron. ¿Nadie lo llamó para hacer una entrevista juntos? No sé si él tuvo alguna procha al respecto. No sé, no creo. No, la verdad que por ahí no se van las circunstancias, ¿no? Era él. O sea, un poco la vida de papá y la mía, es como que estaban en carriles. Claro. Y de golpe aparece el momento de que se... Yo creo que todo se da en el momento que se tiene que dar. Y me parece que, bueno, se está dando en el momento que se tiene que dar. Bueno, en plena campaña, digamos. Queriendo ser intendente de Almirante Brown. Así es, en plena campaña y un poco, digamos, me parece que papá en eso fue muy inspirador. Yo cuando empecé, cuando me metí en la política, que empecé a trabajar con Mauricio, siempre recuerdo una frase que él me dijo, porque es muy ardua la política y muy hostil. Y me dijo, hijo, antes que nada tenete confianza. Y yo siempre me acuerdo de esa frase, y de hecho la repito, y el equipo mío siempre se la repito, el tema de tenerse confianza, ¿no? Porque me parece que el trabajo de él, así todo lo desenfadado que es y todo lo irreverente que es para la sociedad, como siempre dice él, que igual hoy lo tenemos para... Bueno, además un poco yo conocí a Almirante Brown de la mano de papá. De hecho, una vez puse en Facebook una foto muy linda con papá de la mano caminando por una calle en Pursaco. Y bueno, me parece que es el momento ahora de hacer algo por el pueblo. Y Carlos, ¿vos cómo tomaste el ingreso de él en la política? ¿Cómo te imaginabas que iba, o por dónde iba a andar la vida suya? ¿Aún vez te imaginaste que iba a irse por el Estado? Bueno, un hijo es un manto de incógnitas, es un vaso que hay que saber llenar. Cuando son protagonistas, ya la cosa cambia. Él ahora es protagonista, tiene andar y ver él solo. Lo ideal es que no corra con todos los caballos, que corra detrás de los palos. O sea, que corra solo. Eso te lo da el arte, ¿no? Esa enseñanza. Y yo creo que si él corre detrás de los palos, va a pegar unas patinadas bárbaras. Es posible que agarre alguna viscachera, pero si la cosa sale bien, le saca varios cuerpos. Y en eso el arte es casi, te diría yo, la problemática más poderosa. La incógnita del desafío de lo desconocido. Claro. Bueno, él ha elegido la política. Desde sus historietas de seis años dibujadas en los papeles de una manera fantástica, él mostraba siempre una grandiosidad, ¿no? Todos mis hijos tienen ese sprint, ¿no? Capaz que yo no sabía qué estaba enseñando, ¿no? Sin embargo, algo sería porque acá están los resultados. Bueno, qué lindo como hijo escuchar a tu papá sabiendo lo que significa tu papá en el mundo del arte y todo, que esté diciendo eso, ¿no? Que ya veía algo grande en vos. Sí, olvídate, en casa no había espacio para lo cotidiano. A pesar de que, ojo, que papá fue muy estricto en todo lo que tenía que ver con la cultura del trabajo y con el trabajar, yo siempre lo cuento, sobre todo con mi hermano, la cantidad de cosas que hemos hecho, mirá que en la pobreza, porque es una vida sencilla, digamos, pero, no sé, de hacer aviones, nos interesaba todo. De hecho, ahora cuando camino los barrios siempre les digo, miren, yo sé hacer un pozo ciego porque tuve que hacer un pozo ciego, yo sé afaltar la calle, ¿cómo se afalta una calle? Porque afaltamos una calle. Me acuerdo cuando nos puse a afaltar una calle una vez. Teníamos 12 años, fue una odisea, se revolucionó el barrio, pero la verdad que la calle era de barro y papá tomó la iniciativa, que no sé tener esas locuras, agarrar y decir, esto se terminó, y puso a todos los vecinos a laburar, dos días, ¿te acordás de lo que fue eso, no? A pala. Claro, claro. Y bueno, ese afalto hoy está. Y vos tenías 12 años. Tenía 12 años, sí. Qué bueno. Qué bueno, y a ver un poco con eso, ¿cómo se puede meter la cultura o todo esto a lo que vos te dedicaste durante tantísimo tiempo en la política, digamos, sin dudas que es importante? Sí, es el arte de lo posible, la política. La pintura también. ¿Y qué es lo que ves que falta, digamos, en nuestra sociedad? No, 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 en nuestra sociedad, ¿qué él puede llevar a cabo? Honestidad, seriedad, desafío, conocimiento. Imagínate que viene el primer ministro alemán porque quiere hacer una inversión de, no sé, X, porque la Argentina está monetizada, la gente habla todo de plata, de la bolsa, y se olvida de los valores más poderosos que tiene el hombre, ¿no? Que es la alegría, el talento, el ingenio. Si viene el primer ministro, habla con él de igual a igual porque habla alemán. Entonces terminaron los traductores. Si viene el chino también, habla chino. Habla chino también. Habla francés, habla inglés y escribe. Seis idiomas, ¿no? Sí, igual está claro, ¿no? O sea, mi abuela falleció pero tenemos a papá porque cuando habla de los hijos... No, 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 la verdad no ofende, la verdad no ofende. No, la verdad no es la verdad. Pero yo creo que esa él va un poco para, digamos, siempre recuerdo que a Miguel Ángel, yo papá siempre vivía muy parecido a Miguel Ángel, ¿no? Esa, era un gran pintor, papá es un gran pintor, pero en realidad con una tremenda vocación por la escultura. Y justo si vos te fijás la carrera de él, la escultura fue lo más grandioso que hacía hacia el final de... O sea, en el segundo tramo de su carrera. Papá empezó pintando, empezando con la escultura y ahora yo creo que vos sos más escultor que pintor hoy. Yo voy donde me lleva el viento. Me lleva el viento para acá, yo voy. Si sé qué es lo que pasa, no me interesa tanto como no saber, porque lo considero, me interesa desafiar eso, ¿no? Y en eso la política es fundamental. En realidad el político tiene que pensar 10 horas y hablar un minuto. Sí. El problema en general de la Argentina es que la gente no piensa. Y habla mucho. Hablan mucho, no me quedan todo el día en el aire diciendo las mismas portuguesas. Fíjate vos, ¿qué dice Scioli? Lo mismo. Todos dicen lo mismo. Sí, y vos de alguna manera le aconsejás a él ser distinto, digamos. Yo no lo aconsejo. Después de los 30 años no se puede usar más flequillo ni estarle la culpa a los padres. Él tiene más de 30 años. Yo recuerdo una conversación, esa conversación que los padres quieren inventar con sus hijos, ¿no? Entonces, yo tenía 12 años y papá, calza 46, y me dice, bueno hijo, me muestra así el zapato y me dice, empezó la hora en donde para vos lo que tengo es una tremenda patada en el trato para que te haga solo en la vida. Una tremenda patada en el culo, culo, culo. No, no, no. Carlos, y recién decías que vas para donde te lleva el viento, te llevó a París. Sí. Digo, durante mucho tiempo viviste ahí. 15 años, iba y venía, nunca abandoné la Argentina. ¿Qué encontraste ahí? Digo, recién hablabas de lo que dicen los políticos. ¿Qué encontré? Una seriedad absoluta en los políticos. Un día estaba en un bolichito de un árabe a la vuelta del taller que yo siempre iba a tomar un café. Y digo, pero ¿dónde estará el turro del concejal que estoy buscando la puta? Bueno, no quiero putear mucho porque te van a cortar el programa. Y me dice el tipo, me dice un socialista, acá estoy Regasoni, estamos tomando café con los paisanos del barrio, del Dixuitiem. Bueno, primero eso, los políticos en Francia, la época que me tocó vivir a mí, estaban en la calle comprando verduras, el camisero le cortaba los bifes de hígado, tipo común. Ese tipo, le digo, mire, acá hay que hacer los ángeles. Dice, me gusta la idea, veníme a verme. Fui a verlo al otro día y en cinco días dio la plata para hacer los ángeles. Igual que en Argentina. Igualito. No está, está en reunión, siempre está en reunión, porque están tomando café por ahí. El político argentino es nefasto para la Argentina. En realidad, yo espero la sorpresa poderosa que va a haber el día de las elecciones. ¿Lo crees en Almirante Brown nada más o lo crees a nivel nación? A nivel nación. ¿Va a haber una sorpresa? Por supuesto. Tiene que haber una sorpresa, porque no puede ser que seamos tan estúpidos toda la vida. No, no puede ser. Una vez, bueno, dos, tres, perfecto, se terminó. Hasta los 30 años, ¿podés usar flequillo? Y echarle la culpa a tus padres. Después no, hermano, escúchame, toda la vida. ¿Y qué creen que Mauricio Macri, digamos, por qué Mauricio Macri puede llegar a ser? Porque es ingeniero. Sí. Claro. Te aclaro que papá, así como lo ves, es un amante en la casa. Porque para papá entrando, hay que entender el papá de mi papá, lo que era mi abuelo paterno. Claro. Que era un tipo extraordinario, absolutamente. Todo lo que tocaba y lo que hacía era con belleza y con una enorme delicadeza. Un hombre de campo, un hombre. Él era de Arrogués y después vivió en Bursaco. Pero siempre nos inculcó de enseñarnos a hacer desde la radio Galena hasta cómo funcionaba la lamparita. Yo creo que eso en él influyó muchísimo. De hecho, es un gran mecánico. Y el abuelo materno, Pepe, que vivía acá en la calle 10616, en La Plata. En La Plata. Claro. Antiguo radical de provincia. Un hombre de 1,90, hermoso tipo, con pelo blanco, camiseta, mate de las 4 de la mañana tomando mate. Hasta que abría el boliche. Mate y comiendo queso pro-bolón y el que se rompe y se usa el aceite. Ese. Malo como la peste. Muy político porque había estado... Él fue... Él fue director de aduanas, ¿no? No, no. Fue director de la aduana del Paralelo 42. Él me mostró la bolsa con las orejas que le robaron a los venentes Betis. Las orejas y los huevos de los indios. Que los merendes Betis los mandaban a matar para quedarse con las tierras. Yo vi una bolsa con huevo y oreja. Por Dios. Impresionante. Sí. Tiene una época tremenda. Bueno, pero la Patagonia infame. Claro. Y ahí lo conocimos a otro personaje que fue muy importante para la verdad que es Ricardo Rojas. Claro. Comía con mi abuelo. Mirá. Con el abuelo del mate, la caña y el probolone. Y el probolone, claro. Y el peludo. El abuelo, tu bisabuelo materno, escondió durante tres días al peludo en un piano. Bueno, porque lo querían matar. La revolución que lo querían matar fue a casa del abuelo en Berizo, el abuelo Pepe. Y el abuelo vació un piano, lo rompió todo y lo metió adentro. Qué historia. Retomemos lo que estabas mencionando de que Macri puede cambiar esto porque es ingeniero. Y es un tipo que ha sido educado durante tantos siete años. Se tragó dos carretillas de libros, seguro. Si no, no se recibe. Sí. ¿No? ¿Y qué enseña la ingeniería? Porque tiene que haber una síntesis. El criterio y la lógica. Sí. Por eso el tipo no habla tanto. ¿No viste que siempre dice lo mismo? Porque no tiene nada que decir. En realidad tiene mucho para hacer, pero no para decir. Está acostumbrado a hacer. Fue educado para ser criterioso y lógico. Si no, no puede hacer ningún puente. Claro que la carrera de ingeniería en mi casa tiene muchísimo prestigio. Por supuesto. Mi hermano. El hermano de Carlos es ingeniero electrónico militar. Ajá. Pablo Fabián. También me inventó ahora, sí. Teniente coronel del Ejército. Claro. Claro. Bueno, entonces, en definitiva, vos ves que con Macri y, bueno, por supuesto, con... Yo no quiero que gane Macri porque yo lo digo. No, no. No, porque me interesa más la Argentina que Macri. Sí. Pero considero que donde el tablero como está, y es el mejor. ¿Qué quiere que te diga? El mejor para mí es él. Claro. Claro. Pero falta un trecho para esto. Claro. Ahora que sea intendente de la Norte Brown, ya va a ser interesante porque va a tener para ser... Mirá. Y bueno, para demostrar. Sí, porque no estoy en recuerdo. ¿Qué, dame un puto mate? ¿Qué es un matecito? No sé si está muy caliente. ¿Frío? Está medio frío, está frío. Pero esperá que tomo uno, yo así, porque hoy me retó porque estaba frío. Claro, estaba frío. No lo había probado. Yo recuerdo, debo decir un poco, estuve hoy internado en el Hospital Público de Mirante Brown, y en esa época, ahora me acuerdo que me llevaban a las 5 de la mañana para sacar turno, y recuerdo que mi abuela tenía que darme la comida porque era... Sí, pero es un desastre. Y hoy está mucho, mucho peor todavía. Peor que en esa época. Vamos a contar siempre, ¿qué hago si soy intendente? Sí. Bueno, él sabe lo que tiene que hacer. Pero digo, lo primero que tenés que hacer es un hospital con dos seripuertos. Alta complejidad. El mejor de Sudamérica. Y después hace lo que quiera. Una universidad, diez colegios. Yo siempre se lo cuento a la gente eso. Un hospital, no hay un hospital. El que no se cae en la pared es del durro. El que no tiene ambulancia, el que no le falta el computador. ¿Y con las escuelas cómo estamos? Las escuelas están desechas. El almirante Brown. Desecha. Para mí todo eso, un poco que yo recibí, porque también la mamá de papá era... Mi abuela era maestra y fue directora de escuela. Y recuerdo, era chiquito, ¿te acuerdas que la abuela fue la primera directora de la escuela en Barrio Lindo? Barrio Lindo es un barrio muy humilde que hay en el almirante Brown. Y la verdad que desde la época en que mi abuela dejó esa escuela, imagínate, me encontré con gente en Barrio Lindo que fue alumno de ella. Hasta ahora no evolucionó nada. Estamos hablando de hace 30 años. Se han robado todo, hijo. Se han robado todo. Mucha plata se han afanado acá. Sí. Mucha plata. Ya con no afanar, Ricardo Rojas, amigo de mi abuelo, el que le rompió el piano para... Mi mamá tenía así y comían en la Casa de Abuelos, el amigo personal de Ricardo Rojas. ¿Quién es Ricardo Rojas? El que escribió El Santo de la Espada, Euridice, Maxim... Euridice, Blasón de Oro, el que escribió la primera historia de la literatura argentina. El que fundó la cátedra de la literatura argentina en la Universidad de Buenos Aires. Un monstruo, lo más grande que cae en la Argentina. Él decía siempre, la Argentina de día muere porque todos la roban. Y de noche, como todos duermen, vuelven a nacer. Especial que también respetía a Perón. Sí. Pero él decía, menos mal que los argentinos dormimos, dice así, la Argentina vuelve a crecer. Lógico. Mirá qué frase, ¿no? No, no, pero ¿desde dónde la rastra, mi mamá? Hace 70, 90 años. Sí, sí. Bueno, tu historia sabemos cómo va a seguir o por lo menos cuáles son tus expectativas. En tu caso, Carlos, ya estás radicado nuevamente en la Argentina. No, no, yo nunca me fui del país. Yo iba a Francia a mi taller, tres, cuatro meses y volvía. Ajá. No, no. Una sola vez estuve un año y medio sin venir. ¿Y ahora te vas a quedar acá o no sabes? Hasta el 25 de octubre. Están armando una, sí, están armando una muestra en Francia, mía. Pero eso es todo. Los franceses dicen... ¿Vos sos más reconocido afuera de acá? ¿Qué es el reconocimiento? No, digo que... Mirá, yo prefiero ser trascendente y no tener éxito. ¿Sos más trascendente afuera de acá? Yo no hice una encuesta. Pero yo sé que llegué a Francia con un número de teléfono. Lo disqué. Dije, por favor, con el ministro de Cultura francés. Sí, sí, soy yo, señor. ¿Cómo? El tipo... No había secretario en el medio. No, porque el gobierno, o sea, el pueblo le paga para que un pelotudo se dedique de la cultura y atienda el teléfono del área ese. ¿Por qué tiene que tener secretaria, vicecretaria, la modelito de turno? Y llegar si tenés un amigo que te hace un puente. Bueno, hablé con el tipo y encima me dice, habla en castellano porque yo hablo bien castellano. Bueno, Michel Augelli. Buenísimo, dijita. Bueno, perfecto porque yo en ese momento no hablaba francés. Ahora sí, pero bueno. Poc. Me dijo, el lunes estoy en su atelier a las 12 de mediodía. Y yo lo esperé el lunes mirando por el agujero que había hecho una rata en uno de los tantos portones que tenía el galpón que yo estaba usando y viene un Citroën de media cuadra. Y bajó el tipo. Y después me lo trajo a Dera Noé. El intendente de París. Que vino... Acá están... ¿Cómo diría yo? Están planchando gallinas. Los políticos argentinos planchan gallinas. Están todo el día boludeando y al pedo produciendo ídolos de cartón, peleándose el uno contra el otro. 30 personas que pongan un ladrillo si hace un metro cuadrado de pared por día. En 40 días tenés una casita. Quiero decirlo. Bien. No. Digo. Perdóname que te interrumpo porque ahora me parece que sí te va a gustar. Está bastante cariño. Ya se tomó dos mates. En un quilombo solo. Este es el próximo momento que lo voy a por la cabeza. En un quilombo solo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Vos tenés que esculturar entonces en la Argentina ese tema de la política y de cómo se encaran las cosas. Absolutamente. A mí me parece que una de las cosas que también papá siempre dice y que un poco... Porque yo entiendo que también es a veces la falta de proyectos de grandeza, digamos. O sea, siempre se tiene la tendencia... A mí me pasa a veces en los barrios que la gente me dice, házeme el mejorado o que me vengan a hacer la zanja. Y yo le digo, pero imagínate que si uno está en el Estado, no podés ir a la gente con algo pequeño. Hay que ir con grandeza. Les contaba lo de Miguel Ángel. Yo papá siempre lo veo parecido a ese gran genio de la pintura universal que hubo, ¿no? Y él decía que justamente todos hacemos pintura y todos hacemos cultura cuando se diseñan las calles, cuando se organizan las ciudades. Me parece que en Europa es tan importante ese sentido de la belleza volcado a la cosa pública. Creo que sería una de las grandes cosas a mí. Además de la gran preocupación de Europa, ¿no? Si seguimos con el tema ese. Sí. La preocupación de la cultura. Basta ver cómo tratan y quién eran los niños que van a la escuela. Claro. Bueno, a mí una cosa que me sorprendió, en China... En China yo recorrí bastantes barrios, pero muy pobres. Realmente eran barrios en situación de extrema pobreza. Sin embargo, la gente comiendo en la calle, o sea, mucha pobreza. Sin embargo, los chicos, todos yendo a la escuela con un uniforme impecable. De hecho, el 99% de los chicos van a la escuela en China. El esfuerzo que han hecho es una cosa formidable. Volviéndolo a tu pregunta. Claro, si no empezamos por ahí, digamos, si no tenemos en cuenta que las escuelas básicamente tienen que estar en buen estado, me parece que es muy difícil proyectar otro tipo de cuestiones. Sí, además es un proyecto muy caro para la Argentina. Sarmiento lo decía, ¿no? Él quería que las escuelas fuesen hermosas y el tema de... Él pensó mucho en eso, en poner delicadeza y cultura en todo lo que se hace. Para mí, en la Argentina hace falta una fuerte impronta humanista en el gobierno, que se trate con delicadeza al que menos tiene, al más pobre, al más humilde, la gente que sufre. Y la verdad que hoy en día esa gente muchas veces sufre maltrato, ¿no? Desde que suba el colectivo. Bueno, ya para ir cerrando, ¿cómo ves el tema de la elección? ¿Te sentís seguro? Este va a decir lo que dijo papá. Confiado. Prefiero ser trascendente. No, yo creo que sí. Sí, sí, para mí esto es una contienda electoral en la cual creo que tenemos mucho para aportar Aminante Brown, tenemos todas nuestras raíces ahí y yo he vendido kerosene de chiquito con papá, ayudándolo a él y ahora nunca me olvido de esas escenas, con lo cual conozco las necesidades de la gente de ahí y lo que sí siento es que nací para esto. Así que si buscaban a alguien con vocación, creo que la tengo. Es importante. Además no hace falta ir a Rusia para ver cómo viven los rusos. No hace falta. Quiero decir con esto que él no puede ser mejor que el que hizo la experiencia, porque no es un proceso de experiencia, es lo que tiene que hacer y hace, es un proceso intelectual. El que trabajó con la experiencia, si le sale mal, no lo hace. Sí, hay gente que tiene mucha experiencia, hace 40 años que está mal. O le dice a la gente, no lo hagan porque me salió mal. ¿Y por qué? Si yo por ahí me salí bien. No, eso es otro. Sí, se basa mucho en eso de la experiencia. Bueno, ayer mismo Daniel Scioli dijo, yo estoy preparado porque tengo experiencia. No, no, experiencia para hablar al juez, por favor. No, yo creo que igual no. No, hoy lo escuché por la radio, estuvo media hora, no dijo nada. Pero eso es como el gran don de Scioli a veces. Bueno, retórica absurda, hueca, inerte. No sé a quién quiere escuchar o a quiénes quieren escuchar. Igual acá, yo rescataría algo que dice Platón y que me parece que viene acá. Tampoco los argentinos, los problemas que tenemos los vamos a resolver enfrentándonos los argentinos contra los argentinos. Me parece que es el momento de unirnos. Sí. Y de pensar realmente en el mañana. El pasado no nos va a resolver los problemas. Enfrentarnos los unos a los otros y a ver quién tiene razón o quién no, tampoco. No sé, yo tengo un optimismo tremendo. Me parece que es un momento espectacular. Cuando tengo alguna duda veo una de las esculturas que hace papá y de cosas obsoletas a veces surgen. Bueno, recién las veíamos en las imágenes. Me parece que, como les conté que me dijo cuando empecé en la política, hijo, antes que nada tenete confianza. Creo que es un buen mensaje para los argentinos. Argentinos, antes que nada tengámonos mucha confianza. Bueno, es importante que ya no tengas más flequillo. Y pantalones largos. Bueno, gracias a los dos por venir. No, por favor. El mate sobre la hora fue, pero bueno. No, no, está muy bien. Bueno, gracias.